Tarjeta NU vs PlataCard ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito sin anualidad en estos momentos? En la descripción te voy a dejar el enlace por si quieres solicitar la tarjeta NU Con mi enlace no recibo ningún tipo de comisión ni tú tampoco Pero te da facilidad para conseguirla Y con el enlace PlataCard te regalan la anualidad gratis de por vida Y te ganas 100 pesos al gastar 500 Hoy vamos a analizar algunas diferentes categorías Para comparar cuál es mejor en cada uno de sus propios aspectos Qué es lo que busca cada tarjeta Y ya al final tú decidas cuál tarjeta es para ti O incluso si a ti te conviene solicitar ambas tarjetas Para que justamente complementes lo que es buena una y lo que es buena la otra Vamos a empezar y si a ti te gustan este tipo de videos Y quieres que compare otras tarjetas más adelante Déjame un comentario, dale like y suscríbete Vamos a hablar sobre todo lo que podemos comparar Y bueno, vamos a empezar sobre lo más fuerte Costos El costo anual total Cuánto te van a cobrar de intereses en cada una de las tarjetas En caso de que te llegues a retrasar En este canal nos gusta ser totaleras o totaleros Y eso significa que todo lo que tú consumes en el plazo de un mes o dos meses Que justamente tienes que pagar Lo pagas completamente para no generar intereses Y para cuidar tu score crediticio Pero en caso de que te llegaras a retrasar La tarjeta NU te cobraría aproximadamente un 99.5% de costo anual total Más IVA Y la plata CAR te cobraría por ahí de un 164% de interés Ahora, si tú eres una persona totalera o totalero como te lo comento No te tienes que preocupar y te podrías enfocar en otras categorías Pero en esta claramente gana la tarjeta NU Es un costo anual total menor Y en caso de endeudarte Aquí sería difícil Pero sería menos difícil o menos complicado Menos intereses que pagar Que en la tarjeta PLATACARD Vamos a hablar ahora justamente sobre el tiempo para pagar La tarjeta NU tiene un tiempo para pagar normal Como cualquier otra tarjeta Que se puede extender Si justamente haces tus compras un día después de tu fecha de corte Para que te recarguen O esto que acabas de comprar Se meta hasta el siguiente corte O sea, retrasarlo Y bueno, en esta categoría creo que gana PLATACARD fácilmente Porque ellos te ofrecen hasta dos meses sin intereses Lo cual está bastante bien Porque te puede dar como mayor flexibilidad Para pagar lo que consumes Sin generar intereses Entonces creo que esta categoría Ahora se la lleva PLATACARD La siguiente categoría El cashback En la tarjeta NU No tenemos cashback como tal Pero sí existe algo interesante Digo, ahorita hay una promoción Que es el cashback de noviembre Que te dan el 2% Pero creo que ya terminó Porque solo era para fechas del buen fin Pero la tarjeta NU No tiene algo interesante Haz de cuenta que tú haces una compra a meses sin intereses Y tú por adelantar esa compra Estarías recibiendo un descuento Ahora, ¿cómo funciona esto? Imaginemos que tú haces una compra a 12 meses sin intereses Por 10 mil pesos Y básicamente te dicen ¿Sabes qué? Tú puedes pagar las parcialidades que acordamos O si tú me pagas las parcialidades que tú quieras adelantar ahorita Yo te puedo hacer un descuento Y entre más parcialidades adelantes Te hacen un mayor descuento Que ahora Esto no es cashback como tal En todas tus compras Y no se compara con una tarjeta Que da cashback como tal Como PLATACARD Porque aquí es un descuento Sobre compras a meses sin intereses PLATACARD Si te da dinero Que puedes retirar Que puedes usar para pagar tu tarjeta Que puedes transferirle a alguien más Esta es la diferencia Y PLATACARD te ofrece opciones Como estás viendo en pantalla A mí por ejemplo me ofrecen para el mes de diciembre Esto que estás viendo Que justamente son Cashback en todas las compras del 1% Que es algo que siempre recomiendo Pero por ejemplo también elegí un 5% en productos para mascota 5% para transporte Y 7% para Didi Taxi Y creo que esa es una forma interesante De justamente aprovechar el cashback En categorías que a ti particularmente te interesan Entonces creo que en esta categoría PLATACARD gana definitivamente En cuanto al cashback Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría Y la siguiente categoría sería Facilidad de trámite y envío Y aquí honestamente creo que ambas Tienen muy buenas cosas Creo que aquí en mi opinión habría un empate Creo que ambas hacen muy bien las cosas Entonces creo que aquí vamos a darle un punto A cada una de ellas Porque honestamente yo tuve una excelente experiencia Con la tarjeta NU Y una excelente experiencia con PLATACARD Entonces aquí yo no puedo poner este Una sobre otra Vamos a pasar a la siguiente categoría Y la siguiente categoría sería Compatibilidad con Apple Pay O la billetera de Google Y creo que aquí definitivamente Tenemos un ganador Que sería la tarjeta NU Que justamente tiene esta compatibilidad Completamente nativa Con la billetera de Google O con Apple Pay Cosa que PLATACARD no tiene todavía Entonces si a ti particularmente Te es muy importante Asociar tu tarjeta a tu celular NU es la indicada para ti De estas dos opciones Por lo tanto si tú no debes tanto valor Podrías darle tal vez más valor al cashback Pues PLATACARD sería como la elección para ti Ahora vamos a hablar sobre pagos sin contacto Y ahora ya no hablamos de el celular como tal Hablamos de el contactless Que básicamente es esto que tú estás viendo aquí en pantalla Si justamente estas barritas de aquí Es que tú puedes hacer compras contactless Donde acercas tu tarjeta a la terminal Y aquí puedo decir que hay otro empate Ambas funcionan muy bien Ambas tienen esta opción Para hacer estas compras de forma contactless Entonces miren Ya aterrizando las cosas A mí personalmente me interesa mucho Tener la parte de el cashback A mí personalmente me parece mejor En estos momentos La tarjeta de PLATACARD Pero hay muchas cosas Que también me gustan de la tarjeta NU Como poder tener esta compatibilidad 100% nativa Con Apple Pay O con la billetera de Google Creo que eso es algo muy positivo Pero la verdad Es que ambas son excelentes tarjetas Yo personalmente tengo muchas tarjetas Tengo 6 tarjetas de crédito Si no me equivoco Pero honestamente Si tienes posibilidad O tienes planeado O proyectado Sacar algunas tarjetas Para diferentes cosas Yo te recomiendo Que saques ambas tarjetas Recuerda que te dejo los enlaces En la descripción Con la de NU Vas a tener mayor facilidad de trámite Me parece Y con PLATACARD Estaría recibiendo anualidad gratis de por vida Y 100 pesos al gastar 500 Entonces Creo que ambas son propuestas interesantes Realmente no creo que exista Una mejor que otra Objetivamente Ambas tienen cosas muy interesantes Y realmente La idea de las tarjetas Es que no existe una tarjeta Que tenga todo Hay tarjetas que tienen mejores beneficios Que estas dos Por supuesto Pero hay tarjetas Que justamente Tienen anualidades muy elevadas Y estas dos tarjetas No tienen anualidad Por el momento Entonces creo que es una buena forma De encontrar un equilibrio O un balance Cuando justamente encuentras Tarjetas que tienen Tantas cosas positivas Y que además No te cobran anualidad Por supuesto Te debo de hacer suficiente Énfasis De que ambas tarjetas Honestamente Tienen un costo anual total Elevado PLATACARD Mucho más elevado Que NU Pero también NU Es muy elevado Casi del 100% Entonces Si tu eres una persona Que no tiene Un buen control De su dinero Realmente No te recomiendo Sacar ninguna tarjeta Porque es muy complicado Salir de esas deudas Porque son intereses Tan elevados Que a veces No te puedes poner Al corriente Pero si ese no es problema Mi sugerencia Es que tarde o temprano Trámites las dos Ahorita PLATACARD Tiene ofertas Muy interesantes Con el cashback NU Tiene muchas otras Cosas tecnológicas Que me gustan También bastante Entonces Pues básicamente Es para mí Hay un empate Si eres una persona Que le da a la tecnología Más La NU Es para ti Si eres una persona Que quiere ir por el cashback Y que te regresen dinero La PLATACARD Es para ti Yo estoy muy contento Con las dos Yo uso las dos De forma muy constante Y déjame en los comentarios A ti cuál te gusta más O cuál te parece Más atractiva Comparando Todas las cosas Que te dije De todas las diferentes Categorías Muchísimas gracias Por tu atención No olvides dejar tu like Comentar y suscribirte Y por supuesto Aquí en pantalla final Te dejo un video Para más pesos de Finamex Y para la PLATACARD Por supuesto No olvides la frase Del canal Cada peso cuenta Y nos vemos en la próxima